La mejor sensibilidad para jugar de clasificatoria Pueden ver que estoy probando la UMP, la Desert y la Woodpeaker Lo que mucha gente no domina En este video te voy a mostrar toda la configuración que estoy ocupando Si tu quieres pegar rojos de esta manera Quédate en este video porque te voy a mostrar absolutamente todo Les dejo con el que dice ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ahora vamos a probar por último la UMP Y bueno gente, como pueden ver la sensibilidad está muy buena Estoy probando las tres armas que mucha gente no domina La Woodpeaker, la Desert y la UMP Pueden ver que estoy pegando con facilidad lo que son los rojos Y bueno, espero haberles ayudado con su nueva configuración y su nueva sensibilidad Dejen un like, suscríbanse al canal para más sensibilidades como esta Y bueno, nos vemos en un próximo video